¿Qué es la regla de derivación? ¿Qué es la regla de derivación? ¿Qué es la regla de derivación? Entonces la sacamos fuera del operador de la derivada y simplemente hacemos la derivada de x a la 4, utilizamos la que aprendimos en el video anterior, la cual es la derivada de una potencia. Entonces bajamos el 4 como está acá y le restamos 1 al exponente, entonces me va a quedar 4 por x a la 3 multiplicado por 3 que es la constante que saqué fuera del operador. En ese caso queda la multiplicación y queda 12x a la 3, sería la derivada. Supongamos que tenemos una función negativa, f de x igual a menos x, entonces puedo asumir que ese menos es un coeficiente negativo, el coeficiente 1. Entonces puedo sacar ese coeficiente menos 1 fuera del operador y hacer la derivada simplemente sobre x, cuya derivada, como aprendimos en un video anterior, en un ejemplo, es 1. Entonces quedaría menos 1 por 1, la derivada sería menos 1. Otra de las reglas importantes de la derivación es la regla de la suma, es decir, si yo tengo un par de funciones que estoy sumando, supongamos f de x y g de x, y quiero hacer la derivada sobre estas dos, sobre esta suma, entonces puedo hacer lo siguiente, es aplicar el operador derivada a la primera función más el operador derivada a la función g de x, es decir, puedo derivar también por separado y sumarlas, es decir, hay una superposición o se cumple una regla de superposición. Lo mismo para la diferencia, cuando hay una diferencia entre dos funciones, entonces se puede hacer lo mismo, o derivar una función menos la derivada de la otra función. Veamos un ejemplo. Entonces, tenemos un par de funciones, la primera función es x a la 8 más 12x a la 5 menos 4x, y a ella le voy a sumar 10x a la 3 menos 6x más 5, o también lo puedo ver como una suma de varias funciones, no solo de dos, la puedo ver como la suma entre 6 funciones, la función x a la 8, 12x a la 5, 4x a la 4, 10x a la 3, 6x, y la función constante 5. Entonces, puedo aplicar el operador derivada a cada una de esas funciones, entonces se la aplico a x a la 8, es decir, derivo esa función, eso da bajando el exponente, 8, y le resto una, entonces va a quedar 8x a la 7. Aplicamos también a 12x a la 5, es una constante por una función, entonces saco el 12 fuera del operador, como vemos acá. En ese caso, entonces queda la derivada de x a la 5, luego aplicamos también a 4x a la 4, el 4 sale del operador, y derivo simplemente x a la 4, lo mismo para la otra, que es 10x a la 3, saco el 10, derivo x a la 3, lo mismo para la función 6x, y la función constante. Entonces, si hago esas derivadas, entonces vamos a tener lo siguiente, la primera me da 8x a la 7, la segunda, entonces bajé el 5, y le resté 1, quedó 5x a la 4, por 12. La otra, que era x a la 4, bajé el 4, y le resté 1 al exponente. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo con las otras, vamos a tener este resultado, que también podrán consultar en la plataforma, este material va a estar ahí, con el concepto de derivadas y regla de derivación. Y, como resultado, entonces, vamos a tener la función 8x a la 7, más 60x a la 4, que ese 60 sale de la multiplicación de 12 por 5, menos 16x a la 3, más 30x a la 2, menos 6, que fue el resultado de la derivada de la función 6x. 0 da 0 porque derivamos también una constante, que fue 5, y ese es el resultado, entonces, de aplicar la regla de la suma. Y, por último, veamos una regla de derivación muy importante, y es cuando yo quiero derivar la función exponencial natural, o e a la x. Recuerden que es la base de Euler. Y cuando yo quiero derivar esa función, tiene una propiedad muy importante, y es que la derivada de esa función es la misma función. Es decir, derivada de E a la x es igual a E a la x. Eso nos va a permitir, entonces, realizar varias operaciones con alguna facilidad. Miremos un ejemplo, precisamente, de ello. Supongamos que tenemos la función f de x igual a E a la x menos x. Entonces, vamos a encontrar la primera derivada y la segunda derivada de esa función. Entonces, miremos. Vamos a aplicar, en principio, la regla de la diferencia. Recuerden que podemos verla como dos funciones, E a la x y x. Entonces, aplico a la primera, que es la función exponente natural, E a la x. Y luego se la aplico a la función x, el operador derivada. Como resultado, y como vimos anterior, la derivada del exponente natural es el mismo exponente natural, es decir, E a la x, y la derivada de x es 1. Recuerden, bajamos el 1 y 1, y al exponente le restamos 1. Queda 1 menos 1 igual 0. Como resultado, entonces, tendremos E a la x menos 1, es la primera derivada. Luego, tomamos esa función que resultó, y la derivamos otra vez para sacar la segunda derivada de esa función. En ese caso, va a quedar el operador derivada sobre E a la x y sobre 1. La derivada de E a la x es E a la x y la derivada de 1, que es una constante de 0. Como resultado, la segunda derivada va a quedar E a la x. Bien, entonces, este fue algunas reglas de derivación. Para un próximo video vamos a ver unos ejemplos de aplicación. Gracias. ¡Suscríbete al canal!